¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal La Tortuga Feliz. Amiguitos del día de hoy, miren lo que tengo aquí. Un precioso juego de mi pequeño pony. Este es el horno musical de la preciosa Pinkie Pie. Amiguitos, este juego está sumamente precioso. Me gusta porque tiene dos lados. Por un lado viene como un salón de clases de música y por el otro está la cocinita donde Pinkie Pie puede hacer todas sus pastelerías. Y me encanta, me encanta. Así que estoy deseando abrirlo para ver todos los accesorios y todo lo que podemos hacer aquí. Ok amiguitos, y aquí tengo a este lado que es la pastelería y está sumamente preciosa. Miren amiguitos, aquí está Pinkie Pie ya lista para hornear. Viene con el sombrerito así de chef y el delantal. Ella ya está lista. Está sumamente preciosa, me encanta ese traje. También viene, vamos a ver, con unos accesorios. Voy a enseñarles este primero. Tenemos como una tacita donde ella pueda mezclar todos los ingredientes. Vamos a ver qué tenemos. Ay miren esto qué lindo. Es otra tacita como para medir. Y viene con una cucharita que está sumamente diminuta. También tenemos por acá un cartoncito de huevos y una mesita. Aquí la pueden ver. Vamos a ver qué tan bien tenemos. Y aquí tenemos, miren qué rico amiguitos. Mmm un pastelito. Oh se ve delicioso. Y un pie. Y vamos a ver, también tenemos el rótulo para la pastelería. Y por aquí tenemos el rodillo. Y ahora amiguitos, miren lo que este horno hace. Eso es lo que hace el horno amiguitos. Viene con una alarma. Me encanta. Mmm huele delicioso. Ahora vamos a darle vuelta amiguitos para ver lo que trae por el otro lado. Ok amiguitos y miren aquí ya Pinkie Pie se transformó. ¡Wow! Ella está lista para cantar. Este jueguito, miren amiguitos, viene con estos preciosos anteojos. Miren qué linda se ve. ¡Wow! Te ves preciosa Pinkie Pie. Está lo más lindo. Me encanta. También aquí tenemos, miren, como una, un booth para el DJ. Y aquí tenemos el micrófono. Tenemos la mesita para poner las notas musicales. Ponerlo por acá. También viene con un piano. Y con una guitarra. Ok amiguitos, aquí les voy a enseñar cómo es que funciona este jueguito. Lo que podemos hacer es, aquí viene una nota musical y podemos apretar la nota musical y Pinkie Pie va a cantar. Y también podemos ponerla a tocar los instrumentos. Tenemos que poner los instrumentos en esta estrellita que vemos aquí. Esta estrellita así como moradita para que ellos puedan hacer sus sonidos. Así que les voy a enseñar amiguitos cómo hacerlo. ¿Estamos listos? Voy a empezar aquí con la guitarrita. Ok. ¿Lista Pinkie Pie? Uno, dos y tres. ¡Yay! Muy bien Pinkie Pie. Ella está tocando ahí la guitarra. Ahora vamos a ver cómo va a tocar el piano. Ok. ¿Lista? Uno, dos y tres. ¡Yay! Muy bien Pinkie Pie. Está precioso. Así que también si queremos ella solamente puede cantar sin ningún instrumento. Bueno amiguitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Amiguitos, no se les olvide dejarme comentario. ¿Qué les parece a ustedes este jueguito? A mí me encanta. Así que bueno amiguitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos pronto en otro video. Adiós. Adiós Pinkie Pie. ¿Por qué no nos cantas una vez más? ¡Suscríbete al canal!